¡Suscríbete! y Leiva por el árbitro Rubino ¿Y el de Remera Rojas? ¡Este es el final del primer tiempo! ¡Acá vienen los goles! Viene el fútbol que fue en el complemento hubo dos goles para Claypole que se va a llevar la victoria que jugó mejor que fue protagonista mientras que el partido era partido el centro, el cabezazo y el que llega es Oronos para hacer la diferencia y meter el primero Claypole que tiene 39 que va quinto, Arenas 24 el segundo que más perdió en el campeonato que viene de Bascaras a Martín de Bursaco y lo bajó de escolta al campeonato ¿Y el de Remera Rojas? Manejá la ansiedad Casione Se terminaba la historia 48 minutos del segundo tiempo y la discusión nuevamente con su propio técnico el jugador de Victoriano Arenas con su propio técnico Torino y Colucci la dupla técnica y la expulsión el árbitro se acerca ¿ahí está el de Remera Rojas? no, pará Casione pará un poquito, te espero afuera se va expulsado Leiva después Aranda miró con el 6 en la espalda el partido seguía, se moría en el campo Casas en el estadio de Claypole 48 va a llegar Ledesma contra el área mano a mano, en cara, define y el segundo grito, cuando se moría el partido Claypole sentenciaba la historia y se ponía 2 a 0 en la definición de Ledesma ante la salida de Ruñeski, el arquero de Victoriano Arenas y el de Remera Rojas al que llamaba Principio hay el partido hay el partido hay el partido no, pero lo acomoda el jugador de Claypole de una madre ese muchacho pero de una madre y ahora agarraste que sensación claro mirá, mirá, mirá está entrenado está entrenado el lado que huye y sigue para otra guerra y se fue y que querés corrió robó yo y los pintoros tontos cuando mismo a ganga el presidente Victoriano Arenas informó que el árbitro Rubino le dijo los voy a informar a todos a los 36 esa fue la situación que se dio en haber generalizado el partido porque terminado el mismo fueron expulsados Aranda y Oronos uno por cada lado pero después Rubino dijo a la salida de los vestuarios están todos absolutamente todos los protagonistas informados eso incluye jugadores cuerpo técnico